Estoy aquí, en la selva australiana. Vemos un montón de animales y estoy viendo cosas increíbles. Estoy solo aquí, no hay nadie más que yo. No hablo, chancho. Estoy solo en este espacio increíble. Un lugar muy selvático en el centro de Australia. Sigamos. No vemos a nadie más que yo. No hay nadie. Acabamos de cobalas. Cobalita. Hola. Mirá, cobala ahí. Qué lindo, mirá. Fue un salto, mirá. Y eso fue el trabajo del día. Cobala acaba de comer y se fue a dormir. Mirá, este está borrachísimo. Acaba de festejar la Navidad. Se pegó unos tragos así de acuabalita y Merry Christmas y se desmio. Trabajan 15 minutos y duermen 23 horas con 45. El calor es tremendo. Los insectos me están matando y no hay nadie en este lugar totalmente abandonado. Espero llegar a donde tengo que llegar porque no he visto gente en días. No hay absolutamente nadie. No habrá ninguno de los borrachos. You got it.